Noticiero 7 Estrellas El dirigente de Voluntad Popular y miembro de la Delegación de la Alternativa Democrática que adelanta negociaciones pendulares con el gobierno de Nicolás Maduro, Freddy Guevara, desvintió que próximamente vaya a producirse un encuentro entre Juan Guaidó y Nicolás Maduro, como lo aseguró ayer el ministro de Relaciones Exteriores de Paraguay. El dirigente político aclaró que la reunión en el país norteamericano será entre las delegaciones de la Alternativa Democrática y el Ejecutivo de Maduro. El comunicado conjunto de Estados Unidos, Europa y Canadá marca un cambio definitivo en la posición internacional hacia Venezuela, una política que ahora busca acompañar el relajamiento de sanciones en función de avances concretos en materia electoral e institucional, afirmó el politólogo y profesor de Liesa, Michael Penfold, en sus redes sociales. En otras noticias, el delegado permanente de Venezuela ante la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura Unesco, Jorge Valero, denunció este martes las consecuencias de las medidas coercitivas unilaterales impuestas por la Administración de Estados Unidos contra el pueblo venezolano y que han impactado negativamente los sectores educativo, científico y cultural. En el estado Táchira, la diócesis de San Cristóbal informó que nuevamente fueron suspendidas las eucaristías públicas en todos los templos religiosos del estado, esto ante el repunte de casos de coronavirus en la región. Por serias informaciones, hemos tenido noticias de un crecimiento de casos de contagio debido al COVID-19, indicó el obispo de San Cristóbal, Monseñor Mario Moronta, en el escrito. Por su parte, Nicolás Maduro acusó a las redes sociales Facebook e Instagram de convertirse en los grandes medios de comunicación que, a su juicio, se utilizan para intereses y caprichos antinacionales. Les pregunto, ¿qué ley regula a Facebook e Instagram? Es una pregunta inocente. Con la nueva era hegemónica, los países han perdido la posibilidad de gestionar de manera autónoma y soberana con base en la ley y las grandes redes sociales, indicó internacionales. Tres senadores brasileños presentaron el lunes una demanda ante la Corte Suprema para que se investigue si el presidente Jair Bolsonaro cometió el delito de prevaricación al no denunciar sospechas de corrupción en la compra de la vacuna anticovid-covaxin. Entre los tres legisladores figura Randolfe Rodríguez, vicepresidente de la Comisión Parlamentaria, que indaga en presuntas omisiones del gobierno en la lucha contra la pandemia, que ya dejó más de medio millón de muertos en Brasil. En España, el Consejo de Ministros aprobó este martes la undécima prórroga de las limitaciones a los vuelos de Brasil y Sudáfrica que aterricen en aeropuertos españoles y que estarán vigentes hasta el 20 de julio debido a la pandemia de COVID-19. La medida entrará en vigor desde las 00 del día 6 de julio hasta las 00 horas del 20 de julio, informa el Ejecutivo en un comunicado. Por su parte, la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, la demócrata Nancy Pelosi, presentó el lunes una ley para crear un comité que investigará el asalto al Capitolio del pasado 6 de enero por una turba de seguidores del expresidente Donald Trump. Se espera que el pleno de la Cámara de Representantes de mayoría demócrata vote sobre la iniciativa el miércoles. De ser aprobada, la ley daría a Pelosi autoridad para nombrar al presidente y los 13 miembros del comité, de los que cinco serán designados después de consultar al líder republicano en la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, aliado de Trump y quien sea opuesto a investigar el asalto al Capitolio. Economía La OPEB+, el grupo de países productores de petróleo liderado por Arabia Saudita y Rusia, se reunirán el jueves para decidir sobre un nuevo aumento de su producción ante la recuperación económica y para frenar el sobrecalentamiento de los precios. Si la mejora de la demanda había motivado las últimas subidas, ahora el nivel de precios también guiará la decisión del grupo de productores, cuya estrategia iniciada en abril de 2020 en respuesta a la pandemia ha funcionado prácticamente muy bien. Deportes El tramo final del recorrido de la antorcha olímpica en Tokio se llevará a cabo en espacios cerrados al público para evitar posibles contagios de coronavirus, según anunciaron hoy las autoridades locales. Tras pasar por las otras 46 prefecturas de Japón, el relevo de la antorcha olímpica llegará a la región de la capital el día 9 de julio y recorrerá diferentes áreas de Tokio hasta el encendido del pebetero en el Estadio Olímpico el día 23 de ese mes. Noticiero 7 Estrellas